Buenas tardes, estimados amigos de Fundación Casa de México. Bienvenidos a la sesión de esta tarde, un encuentro que hemos planeado desde hace ya muchísimos meses, un trabajo conjunto con el equipo del taller de Jacobo y María Ángeles. Y digo el equipo porque aquí tenemos a tres importantísimas personas que representan este taller, pero es un taller que ya nos contarán ellos, un taller que está lleno de gente talentosa, gente que se ha sumado a este proyecto y que todos ellos pusieron un poquito de su arte para hacer el proyecto que hoy tenemos en fachada. Muchísimas gracias a estos tres grandes seres humanos que siempre imprimen una gran pasión a todo su trabajo. Ellos son María, Jacobo y Ricardo Ángeles. Me gustaría que les diéramos un fuerte aplauso. Quienes durante esta semana nos han compartido su maestría, sus conocimientos y su destreza en la talla de los míticos tonas y nahuales, para muchos también conocidos como alebrijes. También han venido a Madrid a diseñar esta monumental fachada que nos da la bienvenida a la primavera. Supongo que todos ustedes cuando ingresaron por la puerta de la casa lograron ver este fantástico animal que está postrado en la fachada de la Casa de México, pero les recomiendo que crucen la calle y que desde ahí todos tomen una fotografía y arroben arroba casa de México punto es. Hace 30 años el pueblo de San Martín, Tilcajete, no era como era ahora. En ese entonces el trabajo estaba enfocado principalmente en el campo. Muy pocos se dedicaban a la talla en madera y por otro lado también existía una fuerte de predisposición a la migración de Estados Unidos. A pesar de estas circunstancias, en 1994 se funda el taller Jacobo y María Ángeles, partiendo del deseo de emprender y rescatar la práctica ancestral de darle vida a las tonas y los nahuales a través de la talla en madera y el decorado a mano. Poco a poco el taller ha ido creciendo y desarrollando el estilo que lo caracteriza, siempre con el objetivo de innovar y reinventar al trabajar desde los valores de su comunidad, el enseñar, el compartir y contribuir. Ellos trabajan con mucha alegría, con responsabilidad y con compromiso. Atienden a los visitantes con calidez, compartiendo los procesos y el talento humano, involucrando a la creación de las piezas. Y hoy lo van a ver en esta conferencia. Y si tenemos que utilizar unas palabras para describir a esta valiosísima familia de artesanos, quizá la mejor descripción sea hospitalarios, minuciosos, dignos y creativos. Tres artistas que han apostado por la calidad, por respetar la materia prima y tener la visión de que todos y cada una de sus piezas deben ser dignas de un museo. Gracias a María, a Jacobo y a Ricardo Ángeles por compartir con Fundación Casa de México y con todo nuestro público de su enorme creatividad y talento. Muchísimas gracias y tienen ustedes los micrófonos. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Bueno, para nosotros como artesanos, como mexicanos, como oaxaqueños y zapotecos, es un honor estar con ustedes. Gracias por invitarnos. De verdad, como familia nos sentimos muy orgullosos de haber aportado un poquito de nuestra cultura acá en Casa de México. Pues me presento a Jacobo Ángeles, mi esposa. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues una vez más, gracias. Gracias a ustedes por estar acá, por venir a visitarnos y venir a ver el mural y sobre todo escuchar esta plática, parte de nuestra historia, porque pues es muy extensa y no la vamos a poder abarcar en este tiempo. Pero pues yo espero que algún día que tengan la oportunidad de viajar a México y nos visiten allá en Oaxaca. Ahí tienen su casa, en San Martín Tilcajete. Y pues ahí podemos platicar un poco más acerca de lo que hacemos. Y por supuesto, pues invitarles ahí unos frijolitos, una tlayudita y seguimos charlando. Pero me siento muy contenta, muy afortunada también de estar acá, porque quiero decirles que en mi infancia jamás pensé que iba a llegar a estos lugares. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Ángeles. Tengo la fortuna de tener a estos dos grandes maestros y padres. También tengo la fortuna de haber nacido en el pueblo del que vengo y venimos. Y pues bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos con esta invitación, a colaborar y hacer esta intervención aquí en Casa de México. También a tener la muestra de calendario que está aquí saliendo. Y pues bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias. Pues cuando vienes creciendo en estos pueblos de origen zapoteco, pues te enseña muchas veces como este día tan importante que es el 21. Si ustedes saben, en México mucha gente pues va y va a Teotihuacan. Los que viven en México van a las pirámides. En Tilcajete y en Montealbán mucha gente hace sus rituales. Porque este día es muy importante porque es el comienzo de un año nuevo. Para zapotecos como nosotros respetamos este día porque es como recibir el primero de enero en todo nuestro universo de cada que termina un año. Pero para nosotros este es el comienzo del año nuevo. Porque el calendario zapoteco es de 20 días y se vuelve a repetir el 21. Entonces comienza el año nuevo. Especialmente este día siempre, por lo regular en Oaxaca, en tu pueblo, en mi pueblo, que de donde yo soy, siempre pedimos permiso a la tierra y adoramos los elementos. Y la tierra y el sol para nosotros son muy importantes para fecundar la semilla. En adoración al agua y al aire, porque lo que estamos usando nosotros en este momento es el lenguaje. Pero es el viento transformado en palabras con sentido de enseñanza. Es tan importante que el máximo poder en la cultura zapoteca es la serpiente. Y la serpiente no es terrenal, es la que vive en los tres mundos, inframundo, sobre la tierra y el infinito. Y lo hace con el elemento del viento, porque es la palabra. Muchas veces cuando hablan contigo, la sabiduría entra, sale por unas palabras, entra en tu mente y se transforma en materia. Para nosotros es bien importante porque las palabras sanas, buenas, te levantan el ánimo. Pero unas palabras malas te llegan a matar. Por eso es muy importante el elemento del viento. Y en este día tan importante como es el 21 de marzo, pues mi padre y mi madre me enseñó a hacer el ritual. Donde siempre se dicen estas palabras tan sencillas que son, que el sol te ilumine, que el viento te guíe, y que el agua y la tierra te dé lo que necesitas, donde quiera que estés. Esa es la adoración más linda que tenemos en Zapoteco. Y pedimos, si el árbol se siembra en este momento, es que el viento te guíe a tu destino, para que la sequía, para que el sol te dé a fortaleza y puedas brillar. Para nosotros es muy importante este día. Por eso esta ofrenda que trajimos es en honor a este día y al jaguar. Porque el jaguar es el animal terrenal. Y por eso es que nuestro máximo dios en la tierra es el jaguar. Y el máximo dios en los tres tiempos es la serpiente. Pero falta uno, que es el águila. Representa el poder visual. El que puede mirar más allá. El que puede defender su lugar. Por eso lo relaciona mucho como guerrero. Pero es el poder visual. Y esos tres poderes juntos son los que tratamos de mostrar en ese mural. Por eso este día es tan importante para nosotros. Espero que lo disfruten. Y como siempre en México es de colores. Y tratamos de improvisar con unas flores tan lindas. Y ahorita fueron crisantemos, fueron margaritas y algunos pompones. Y los claveles. De todo corazón, disfrútenlo. Es una forma diferente de ver un mural. Por lo regular nosotros hacemos ceremoniales de templos. Pero esto es de la primavera, con todos los elementos para ustedes. Espero que lo disfruten mucho. Y regresando un poquito a lo que es el taller. Pues nosotros somos originarios del pueblo de San Martín Tilcajete. Es un pueblo que está situado en el valle de Ocotlán, a 45 minutos de la ciudad de Oaxaca. Donde todavía se conservan los usos y costumbres. Así se conoce allí en México. Esos usos y costumbres que muchas veces a la política no le gusta. Porque te enseña el sentido de pertenencia. El orgullo de ser indígena zapoteco, por ejemplo, en mi casa. Yo siempre digo, cuando llego a diferentes lugares de universidades, escuelas, diferente de mi México. Siempre digo, soy zapoteco, oaxaqueño y mexicano. Porque me siento muy orgulloso de mi raíz, de mi cultura zapoteca. Y ahí nace nuestro taller. Mis padres nos enseñaron lo que les acabo de explicar. Pero lo más bonito que nos enseñaron es a trabajar este árbol que se llama copal. Que cuando llegas a Oaxaca, o cuando vas a cualquier iglesia en Oaxaca, también huele a copal. Porque en todas las ceremonias, en todos los rituales, quemamos lo que es la resina, conocida como copal. Entonces, cuando la evangelización llegó, miraban que los indígenas trabajaban con la resina, lo quemaban. Y entonces la empezaron a involucrar en la evangelización. Y bueno, empezando con la historia del taller. Pues el taller, como Jacobo y María Ángeles, tiene ya 29 años. El día miércoles 15 cumplimos 29 años juntos en el taller, sacándolo adelante. Ambos venimos de papás artesanos. Ambos aprendimos con nuestros papás, con nuestros padres. Cuando eres niño, pues te sumas a las labores y las tareas de casa. En realidad, yo siempre les digo que cuando yo ayudaba a mis papás, los ayudaba a lijar o a hacer parte de este arte, de este oficio. Pero no era lo que más me gustaba. O sea, llegabas de la escuela y te decían, ponte a lijar, ponte a pintar. Y pues ahí te ponías a hacerlo. Y pues con el tiempo me fui enamorando de este trabajo. Y la verdad es que por circunstancias del destino, yo ya no pude seguir estudiando. Solo me quedo en la primaria y empiezo desde los 12 años formalmente a pintar. Y en ese tiempo, pues Jacobo y yo nos conocimos. Y empezamos el taller en el 94. Iniciamos él y yo. Él trabajaba con sus hermanos. Yo trabajaba también con mis hermanos y mis papás. Trabajaba medio tiempo en la casa de un vecino, también artesano. Porque lo hacía porque en casa pues no me pagaban y yo necesitaba dinero. Entonces, pues iba a trabajar a otro sitio. Y pues así fue. Como empezamos, voy a pasarles unas fotos de cómo empieza el taller. Yo quería desarrollar también un poquito más. Ok. Antes de decirlo. O podemos cerrar también con la intervención. Adelante. Lo que tú digas. Pero, bueno, datos importantes. En la introducción que mi papá comentaba sobre la instalación que está en la fachada. Es de que están dos quetzales resguardando a un evidente jaguar en la parte de en medio. Cuyas orejas también cubren la salida de dos cabezas de águila. Esta especie de representación de animal fantástico es totalmente a partir de los símbolos. Como vieron que mi papá desarrolla, interpreta. El taller de alguna manera está compuesto por gente muy joven. Tenemos la fortuna en el taller de que quienes lo fundaron son muy jóvenes también, que son mis padres. El taller está conformado por muchos colegas y amigos y amigas de 16 comunidades. Y pues que de alguna manera algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar. Es muy normal en el mundo rural de los pueblos, bueno, de Oaxaca y de muchos estados. Sin embargo, trabajar en el taller también hace que se convierta esto como en una escuela. Y algo interesante de este proyecto es de que se pensó mucho con diferentes lógicas, ¿no? Y también interpretar lo tradicional y lo mitológico que es también y holístico que es el taller en su producción artística. Entonces, también tuvo que haber una lógica mucho pensando en cómo iba a funcionar esta pieza en un ámbito urbano. Y cómo iba a funcionar en una arquitectura como esta. Algo muy importante es también que se colaboró con dos organismos de trabajo de este lado, que fue la parte de las flores y la parte del diseño industrial, que lo hicieron muy bien ambos. Y que de alguna manera sumamos esfuerzos. Hubo diseño industrial, hubo diseño gráfico, 14 artesanos pintando el mural. Arquitectos de ambos lados. Entonces, eso es muy valioso también de no hacer obvio en la instalación. Y también de gratificar a cada uno de los que participaron. Las flores tuvieron un promedio de 12 personas durante 18 horas. La pieza tuvo un mes y medio de pintura de 14 personas. Hubo tres arquitectos y un diseñador industrial, más obviamente sus talleres y sus cuerpos de trabajo. Entonces, para mí es muy importante mencionarlo, porque es una gestión que ha tomado tiempo y se incubó una idea que florece al inicio de este año también. Y pues, es algo importante que mencionar, porque las piezas que ustedes ven fueron trasladadas desde Tilcajete hasta Madrid. Entonces, cuando se habla de esa manera, se puede dimensionar de cuánto trabajo y suma de esfuerzos hubo. Lo otro también es de que llega aquí en los paneles pintados de madera, solamente con el poliespam que le llaman aquí. Y aquí se colocan las flores y aquí se produce la estructura de aluminio que soporta a toda la instalación. Entonces, pues de alguna manera, todo el equipo está muy feliz y contento con el resultado a partir de las fotos que les hemos enviado. Afortunadamente fue sorpresa para ellos, porque cuando nosotros dormíamos, ellos estaban trabajando. Y entonces fue como muy divertida esta semana. Y pues, la pieza como tal tiene estos animales, con todo este simbolismo, pero también el simbolismo general de la instalación es resaltar lo que es este recinto, esta plataforma, que es una ventana de México, en Madrid, en Europa, pero también al revés, es una ventana para los mexicanos en este universo también, que pues de alguna manera no muchos tienen la oportunidad de ver. Y ahorita muchos compañeros y compañeras de ahí del taller están muy contentos de que su participación esté en este lugar. Gracias. Adelante. ¿Video? No, no. Ahí está. Pues miren, este es el taller. Está en San Martín, Tilcajete, es la entrada del taller. Quiero decirles que el taller se fue desarrollando en lo que era nuestra casa, porque con el tiempo el taller devoró nuestro espacio. Entonces, ya creció mucho. Entonces, solamente era como nuestro cuarto, la cocina y todo esto, pero ya se rebasó un poquito más. Y como dijo Ricardo y mencionó, pues es un taller escuela, porque ahorita les voy a ir platicando, ya no solo se dedica a la elaboración de figuras de madera, sino que también tenemos otros oficios, ¿no? Y pues tenemos acá fotos de cuando llegan las personas a visitarnos, cómo empieza el tour, quedamos dentro del taller mostrándole todos nuestros procesos. Voy a sumar algo aquí. Algo importante es de que el taller llega a tener más reconocimiento al inicio fuera de México, inicialmente en Estados Unidos y en Japón. A mi padre se le ocurre algo que no era normal en la intimidad de los artesanos, que no es que no valoren nuestro trabajo, es que no ven. Como yo les expliqué todo el proceso de la intervención, prácticamente lo desarrolló en explicar todos los procesos que hay detrás de una pieza. Cuando las personas ven una pieza terminada y no entienden el contexto del origen y del trabajo, piensan que es de cerámica, si es de plástico, si se usan retículas, entonces se desarrolla una especie de visita guiada dentro del taller, en donde se van explicando cada paso. Y bueno, eso es muy importante porque cuando llegan al final de ver la pieza o la exposición que en turno hay en el taller, pues de alguna manera ya se valora a partir de ver toda la suma de esfuerzos que hay detrás de una pieza. Una pieza del taller aproximadamente tiene de 12 a 36 manos de una pieza. O sea, estamos hablando del taller pasa por todos esos procesos. Pues ahorita vamos a hablar de ellos, pero nada más esto, esta parte es muy importante porque gracias a este recorrido que mi padre pues de alguna manera empieza a ejecutar y que ya es un modelo en todo el pueblo y en todos los pueblos esto, pero normalmente el artesano tenía un cuartito en donde estaban las piezas exhibidas, tú llegabas y no veías todo. Porque de alguna manera el artesano también como que no estaba familiarizado en esa idea. Era muy normal, era muy cotidiano. De hecho el taller era el taller y exhibías lo que tenías en muros o en mesitas. Entonces de alguna manera esto ayudó mucho porque dio a reconocer el talento y el esfuerzo que generaron mis padres. Y aquí viene parte de esta introducción. Creo que quienes han ido al taller, espero haya gente aquí que ha ido al taller. Gracias, gracias por visitarnos. Se recuerda de esa área, no sé si recuerdan esta área en donde alguien lo recibe y pues de alguna manera les da una explicación introductoria de lo que es el Copal, de lo que es Oaxaca, de lo que es mi pueblo, de lo que es el taller mismo. Y bueno, como les dije es una larga historia y vamos a tratar de resumirla. Pues miren, cuando Jacobo y yo nos juntamos hace veintitantos años, hace casi treinta, la verdad es que una de las cosas que yo creo que tuvimos bien claras fue la visión y misión del taller. Es increíble pensar porque en esa época no había como documentarnos, cómo aprenderlo, qué guía seguir, pero yo siempre les digo que el deseo de salir adelante y todo eso te da la fortaleza de desarrollarlo. Porque en ese tiempo, en el 94, la verdad es que la migración era como lo más fuerte, o sea, no había otra opción. Yo le platico a mis hijos y a los muchachos que colaboran con nosotros que no era así, ¿no? Tú salías de la primaria o secundaria y lo primero que decía, saliendo de la escuela nos vamos para el norte. Y en esa época no se iban diez ni se iban quince, se iban treinta, cincuenta, sesenta personas, ¿no? Jóvenes que migraban. Nuestros padres vendían terrenos, animales, todo para pagar el coyote. Y en esa etapa, Jacobo y yo nos juntamos, fue una etapa difícil porque en el 94 había habido una devaluación muy fuerte. Y yo la verdad tuve la intención de irme más de una vez a Estados Unidos. Yo le decía, Jacobo, es que aquí no vamos a salir adelante. Vámonos, porque pues escuchaba a mis cuñados, al juntarnos nosotros también migraron, mis hermanos también migraron y pues escuchaba que se podía salir adelante más rápido ahí, que a la semana podías ganar más. Y bueno, luego llega el momento en que nos embarazamos de Ricardo y pues era bien difícil. O sea, éramos niños. Realmente cuando nace Ricardo decíamos es que somos niños educando un niño, ¿verdad? Pero en esa época, la tercera vez que le digo a Jacobo, vámonos, me dice él, ¿sabes qué? No, yo no me voy a ir, pero pues la verdad si te quieres ir, te puedes ir, ¿no? Y yo dije, bueno, creo que tengo que tener fe. Y él me decía, no sabes qué, si tienes, si ten fe de lo que estamos haciendo y ten confianza. Si lo hacemos bien, nos va a ir bien. Pero era así como porque había momentos que no teníamos cómo salir, cómo seguir adelante, ¿no? Con decirles que una pieza que se llevaba tres meses haciéndola nos pagaban 150 pesos. Entonces, era muy difícil. Ahorita, digamos, que ya vas a varios talleres, ya tienes su valor, pero en ese momento yo creo que una de las cosas que dieron el cambio o que hicimos el cambio nosotros fue que cuando empezamos a ver eso, decíamos, no vamos a hacer que nuestras piezas tengan un valor. El valor que se merecen tanto cultural como económico, pero fue duro y fue cuando empezamos a dar como todo ese tour dentro de nuestro espacio. Y fue precisamente por ese cambio de, decían, pero bueno, te voy a pagar más, pero ¿por qué no? Y es cuando nace lo que explicó Ricardo, tenía yo que explicar el por qué, ¿por qué me iban a pagar? Porque ver una pieza terminada no se entiende, ¿no? Todo el proceso. Y bueno, decidimos no migrar, estuvimos en San Martín y una de las tareas bien importantes que nos dimos fue, vamos a ver el origen, por qué se utiliza el copal, qué significa el copal, vamos a ver qué significan las líneas, qué significado tiene cada animal. Y nosotros nos dimos a la tarea realmente de meternos a esa investigación, ¿no? Y sabes qué, pues si el jaguar y el copal, ¿por qué se hacen de copal? ¿Por qué no se hacen de otra madera? Ah, el copal es el árbol sagrado de los zapotecos y para nosotros nuestros nahuales y tonas son nuestras guías espirituales y por eso lo hacen del árbol sagrado. Pero cada cosa tenía su por qué, pero en ese entonces ese por qué, pues no era lo que más importaba, ¿no? Porque lo que importaba era el poder vender para poder comer o subsistir, ¿no? Pero nosotros le dimos ahí y decíamos lo que queremos en un futuro es dejar un legado, pero dejarlo bien. Y entonces tuvimos la fe y la confianza y fue cuando creo que uno de los detonantes más fuertes aquí en el taller fue cuando decidimos quedarnos y compartir lo que estábamos nosotros descubriendo con nuestros compañeros, ¿no? Y bueno, aquí hay fotos de hace algunos años. Yo siempre les he dicho que no hemos cambiado mucho, pero entonces… Es el mismo pantalón. Ricardo ahí de bebé, nosotros ya hacíamos en esos años, ya hacíamos esa calidad de piezas. La verdad es algo de lo que más hemos cuidado. Siempre era como cuidar la calidad de las piezas, pero sobre todo hacerlo. No nos, perdóname, no nos importaba el tiempo que nos llevara. Porque en ese entonces todo este trabajo lo veían como un souvenir, como un curioso, decía el turista, ¿no? Llévate ese curioso, ¿no? Entonces, como a nosotros sí nos tocó empezar este mercado, este buscar, nos daba tristeza porque siempre como que… Ah, sí, son curiosos. Y lo llevaban. Entonces decía María, tenemos que hacer que esto trascienda. Tenemos que ver lo que sea una obra de arte. Y nos sentimos muy felices y orgullosos a razón de 30 años. Entonces, ahora ya la gente lo ve como una obra de arte, pero nos costó mucho trabajo acreditarla a nivel nacional e internacional. Y estos son lugares que nos dan ese espacio para acreditar esta obra, ¿verdad? Bueno, algo importante que mencionaron mis padres es de que dentro de este cuestionamiento e investigación desde lo naif, desde sus recursos, empieza a haber mucha información histórica que empiezan a recabar para poder, por esta necesidad de buscar más fundamentos y más respuestas para, para, de alguna manera, para enriquecer el valor de la pieza. Y en ese descubrimiento, bueno, empiezan a descubrir más bien, una propia gráfica. Una gráfica que parte de un estudio zapoteca, mixteca, precolombino. O sea, de todos los libros que eran accesibles en las bibliotecas y librerías de Oaxaca y en las primeras salidas de mi papá. Y una de las cosas que no dejamos de hacer hasta el momento es ir a los garage sales a comprar libros. Porque hay tesoros y ahí hemos encontrado muchos de arqueología, de antropología, de gráfica. Entonces, eso enriquece mucho, porque ahí es de donde sale algo muy importante que desde aquí se ve. Por eso quería pausar. Algo que siempre ha formado parte del taller es la geometría. Toda la construcción gráfica que existe sobre las figuras de madera es una construcción arquitectónica. Yo le llamo así. No es de que tomemos la pieza y no tengamos como un plano, sino que hay momentos en donde se improvisa dentro de la pintura sobre la madera. Pero hay momentos en los que sí generamos estructuras. Y parten desde algo muy bonito que es, por ejemplo, las cosas que... Mi papá viene de familia que hace también bordado y textil. Entonces, siempre ha habido esta necesidad de la geometría. Son los famosos urdimbres que ahorita los vamos a ir descifrando en la gráfica. Yo he tratado como de entender a mis padres desde muchos sentidos. Y uno de ellos ha sido desde su trabajo. Creo que he entendido su trabajo y después los empecé a entender a ellos. Y bueno, algo importante que mencionar es que siempre había habido algo bien interesante del taller. Que ambos, bueno, y ya nosotros y mi hermana, que no está presente, somos súper, súper curiosos. O sea, creo que parte importante de la magia del taller ha sido esa curiosidad. Y en parte de esa curiosidad también ha habido mucha historia. Una historia que también es muy importante para la historia de lo que actualmente conocemos como los alebrijes. Y porque mis padres en esa búsqueda de quedarse en el pueblo, en un momento en donde no había dinero en el pueblo, tienen que buscar el dinero fuera. Es vender. A diferencia del arte contemporáneo, el arte plástico, el artesano tiene un estigma de inferiorización clasista en muchos institutos. Agradezco a Casa de México que tenga una visión más abierta a tener exposiciones de diferentes índoles en el mismo recinto. Pero muchas instituciones no lo hacen. Y no lo siguen haciendo en pleno 2023. Entonces, eso es muy importante porque de alguna manera lo que empezó a hacer mi papá y mi mamá fue ir a buscar el público. Y por eso Jacobi María Ángeles no es que sea famoso por TikTok. No, Jacobi María Ángeles es famoso porque ha tocado puertas, hemos vendido en estacionamientos de restaurantes, hemos vendido en tiendas de museo, hemos estado en lugares que hasta digo por qué estamos aquí, pero está bien, ¿no? O sea, digo, porque es un peregrinar. O sea, ha sido un peregrinar que mis padres generaron a partir de un… Ellos iban, vendían, se vendía, se lo traían, producían, se lo llevaban y era un ir y venir. Y cada uno de esos viajes aumentó 100 ladrillos de la casa. Entonces, eso para mí es muy valioso porque por eso hasta este momento es conocido internacionalmente el oficio y no solamente fue bueno para el taller, fue bueno para comunidades enteras. Voy a dar algunos datos. En el 94, en todo Tilcajete había 13 talleres de talla en madera actualmente conocidos como alebrijes. Actualmente hay 287 y en Oaxaca hay más de 900. Entonces… Se volvió una industria. Sí. Y lo más hermoso es que cuando nosotros éramos jóvenes, siempre digo esto, se volvió como una escuela donde el alumno no le paga al maestro, sino el maestro le paga al alumno para que aprenda. Y de esa manera hemos ganado que se diversifique y entre todos juntos hemos llevado a la alebrijes, o las toras, los nahuales a este nivel, ¿no? Y es gracias a Dios y a ustedes que nos han dado la oportunidad y la confianza de tener un pedacito de México, de Oaxaca y de la cultura zapoteca en sus casas. Eso nos ha ayudado. No solo a mí y a mi familia, sino a 19 pueblos juntos. Entonces, se magnificó. Y ahí nos dimos cuenta que compartir era la forma de trascender. Sí. Otra cosa que por eso elegí esta imagen para esta diapositiva es de que es esta parte de la peregrinación en torno al posicionamiento y a la búsqueda de, pues de alguna manera, de este sustento para no migrar. Y también otra cosa importante, esta es en la Kumal. Esta foto es en la Kumal, de la Ribera Maya. De la Ribera Maya. Y aquí viene otra cosa bien importante. En esta pieza se ve más y aquí se ve más. Mi papá siempre estuvo la tendencia a lo geométrico. Y esta parte la pintaba mi papá. Y mi mamá agarraba la pieza y ponía sus piezas. O sea, siempre era colaborativo. Entonces, al inicio era más heterogénea la participación. Poco a poco empezaron a integrar su diálogo. Y sucede también, por eso es importante, cuando empiezan a integrar a más elementos, que son sus sobrinos, sus primos, sus tíos, al taller. Porque de alguna manera encuentran una estética que en ellos se entienden juntos y es más fácil poder enseñar. Que esa es otra parte importante de un taller artesanal. El taller artesanal es como, me imagino como la cultura de las recetas secretas de aquí. Nadie quiere decirte cómo sabe así de rico. Entonces, los talleres funcionaban bajo esa lógica. Eran tiempos donde los artesanos tenían que guardar su fórmula, porque si la guardaba, el otro lo copiaba y no querían compartirlo. Y yo, bueno, los dos rompimos el esquema y empezamos a compartirlo con todo el mundo, a transparentar todo un modelo de negocio que ahorita ayuda a todos esos talleres que estamos hablando. Porque es un modelo de negocio que puede seguir cualquier persona compartiendo su fórmula. Bueno, antes de pasar a esta foto, quiero decirles que, bueno, acá ya se empieza a unir el equipo, mis sobrinas, mis sobrinos. Pero antes de llegar a eso, también quiero decirles cómo surge el nombre de Jacobo y María, porque eso es bien importante. ¿Cómo surge el nombre de Jacobo y María? Cuando Jacobo y yo nos juntamos, literal, al siguiente día ya estábamos trabajando. Y nos visita una clienta, amiga, ella se llama Carol Cross, vive aún y vive en Chicago. Ella era juez en los Estados Unidos y era su hobby venir a traer piezas a Oaxaca para llevarlas a vender a los Estados Unidos. Ella hacía un cóctel en su casa y las vendía, le gustaba, ¿no? Y llegaba al taller y uno de esos días le dice, Jacobo, oye, ¿y María qué hace? Y le dice, Jacobo, pues pinta. Dice, ¿y dónde está su nombre de María aquí? Y le dice, Jacobo, pues es que aquí firman los hombres, no las mujeres. Y le dice Carol Cross, ¿qué? No. Yo regreso en agosto, septiembre. Si el nombre de María no está ahí, yo no compro nada. O sea, y fue así fuerte. Yo me la quedo viendo y la veo tan fuerte diciéndolo, pero en realidad a mí misma me costó poner mi nombre. Es que no se acostumbraba, ¿no? Para empezar, cuando yo llego, nos juntamos, firmaban como hermanos ángeles. Después, cuando nos juntamos y mis cuñados migran, se empieza a firmar como Jacobo Ángeles Ojeda. Cuando pasa esto con Carol, me acuerdo que llega Julio y le digo a Jacobo, ¿sabes qué? Carol ya va a venir. En esa fecha todo era apuntado en libretita y todo. Y le digo, ¿sabes qué? Ya va a venir Carol, hay que hacer su pedido, pero no le hemos puesto el nombre a las piezas y no nos va a comprar. La verdad, en ese momento, a mí me preocupaba mucho más el venderle, ¿no? Porque yo decía, no nos va a comprar. Y una noche, me acuerdo clarito, que eran como las 10 de la noche y empezamos, sí, ya va a venir Carol, hay que firmar todos los venaditos y armadillos que nos compraban, ¿no? ¿Y cómo los firmamos? No, pues empezamos ahí, ¿no? Hecho por Jacobo Ángeles Ojeda y mi nombre es María del Carmen Mendoza Méndez. Y era como una piececita con un hombresote, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Está muy, muy largo, ¿no? No es más nombre que decoración, ¿no? Y ahí empezamos en ese ejercicio. Y desde esa fecha fue cuando dejamos, ¿no? Jacobo y María Ángeles y el caracol que ustedes ven en la pieza para nosotros es el símbolo de contribución. Y desde entonces lo dejamos como nuestro logo, ¿no? Como el símbolo de contribución entre los dos y todos los que participábamos. Pero ahí no estaba lo más complejo. Quiero decirles que sí llegó a perjudicar en cierta forma, a querer perjudicarnos como pareja, porque como no firmaba la mujer, incluso había, hubo un primo por ahí, un vecino que decía, pero ¿cómo, Jacobo? ¿Cómo que va a estar firmando la mujer si aquí las viejas no firman? No era así como, aquí los que firman son los hombres, ¿no? En ese entonces ya había... Y era de su familia. En ese entonces ya había como... Había dos o tres mujeres artesanas, ¿no? Que todavía ellas siguen trabajando la madera, que es María Jiménez, Francisca Sosa, las hermanas Shuana, incluso las hermanas Shuana no firmaban, firmaban sus papás. Pero era muy contadito solamente, o tenías que ser soltera, pero si ya tenías pareja, no podía, la mujer no podía firmar, solamente el hombre. Entonces, ese fue otro cambio. Si ustedes van a San Martín Tilcajete, ya no somos el único taller como Jacobo y María. Ya hay más talleres donde los nombres son dos, ¿no? Y bueno, viene el otro cambio. Vamos a poner ahora María, hija, ¿no es cierto? Pero no, cuando ustedes vayan a San Martín, ya van a ver en algunos talleres en las puertas que dice el nombre del hombre y la mujer, que eso, la verdad, no solamente fue un cambio en la figura de madera. La mujer, dentro de todos los procesos de la artesanía, de la técnica que haya, sea barro, madera, bordado, tiene una gran labor y la verdad es que era, es bien difícil en ese momento que se reconociera. Ahora ya con las redes y todo, ya es mucho más fácil, pero en ese momento no. toda la labor de la mujer, aunque a veces el hombre no participara, pues no era, su nombre no era reconocido, ¿no? Pero también esa fue parte del cambio. Muchas veces, a veces, la mujer hacía todo y quien reconocía era al hombre, ¿no? No era justo también. Pero sí, adelante. Y pues, bueno, esta es parte del equipo. Cuando ya se empezaron a sumar mis sobrinas y mis primos y fueron invitando, ellos estaban estudiando en la secundaria o en el Cobau o en Ocotlán y así, de esa forma, ellos fueron preguntando, ellos fueron teniendo amigos y ellos fueron los que invitaron a gente o jóvenes de diferentes poblaciones al taller. Sí, porque en esos veranos, ven que ahí descansamos en el verano casi como 45 días más o menos. Entonces, esos días aprovechaban para trabajar muchos jovencitos, pero les preguntaba a mis sobrinas, ¿y dónde? ¿Qué haces? No, pues pinto en un taller. ¿En dónde? Pues allí en San Martín. Y me pagan todavía, decían, ¿no? Entonces, lo jalaba y le decía. Y así se hizo tan popular el taller que de repente llegó un momento como en el 2008, 2009 que ya no había espacio, ¿no? O sea, estaba chiquito el taller. Entonces, tuvo que crecer un poquito y nos dimos cuenta la gran, pues el gran, la gran hambre de aprender a hacer algo y que necesitaban en todos esos jóvenes esa confianza. Entonces, cuando nosotros empezamos a incluir más, más gente. Adelante. Sí. Este, pues algo bastante interesante dentro de, de la, de Jacobo y María, de mis padres específicamente, es de que tienen, tenían una virtud muy particular y la tienen muy presente todavía en el taller, que es la pedagogía. Estaba muy chistoso porque mis papás a veces había tíos más grandes a los que mis papás le enseñaban a hacer cosas que en su momento ellos le enseñaron a mi papá a hacer cosas, ¿no? y fue a muy cortas edades. Entonces, en esta foto, yo creo que esto fue más o menos en el dos mil, dos mil cuatro, dos mil cinco. No, dos mil no. Fue antes porque todavía no existía Sabi. Ah, no existía Sabi. La otra hija. Sabi estaba por ahí. Sí, pero sí, este, sí fue antes, dos mil tres, tal vez. Ahí ven los libros que les comentaba, que son estos. Para nosotros siempre era muy importante, no existía el internet, o tal vez sí, pero en Tilcajete no. y este, entonces nuestros recursos, que esto viene algo muy interesante porque aquí podemos empezar un diálogo de, de cómo ciertas cosas, ciertas cuestiones llamadas artesanías son más un ejercicio de arte contemporáneo porque se hacen a partir de la reinterpretación de imágenes que, de cosas que no conoces. Por ejemplo, algo loquísimo es de que muchos talleres artesanos en Oaxaca y en Tilcajete hacen jirafas sin conocer las jirafas y ahí viene parte de lo fantástico también. Entonces, algo muy importante que mencionar es que la fauna del taller se hacía desde la imaginación a pesar de que sí tenían cinco dedos las iguanas o no sé si tengan cinco dedos pero se interpretaban de esa manera y muchos de los recursos que se usaban y yo me acuerdo mucho de esto es de que mi libro de ciencias naturales de la SEP estaba súper recortado por el taller porque era como una manera de ver el jaguarcito y ahí estaban naciendo los jaguarcitos. Entonces, eso para mí es muy importante porque de alguna manera pues se genera también esta incursión a la globalización de lo que es la cultura en este caso de mi pueblo. empezamos a producir figuras pues de alguna manera que pensando también en esta cuestión de ¡ay! pero si viene un gringo ¿qué le gustan los gringos? Entonces, estábamos buscando ahí osos y cosas así entonces se empiezan a hacer diversidades y se empieza a pensar en alimentar la base de datos que ya teníamos de los animales que nos rodeaban. Quiero contarles una anécdota que me pasó y eso cuando yo empecé a abrir una enciclopedia encontré los animales de los galápagos entonces por muchos años estuve trabajando haciendo las tortugas las tortugas gigantes que son especiales porque son más patonas y un poquito y conocí y empecé a estudiar la historia de George es la tortuga que se extinguió en los galápagos por si aquí hay alguien de Ecuador pues se va a acordar de eso entonces lo memoricé hasta los detallitos de cada expresión que tenía y las iguanas que menciona Ricardo pues yo estuve haciendo iguanas de los galápagos pero no las conocía estuvo chistoso porque después ya cuando tuvimos la oportunidad mi sueño era conocer esas iguanas llegó el día pero llegó casi hasta el 2020 imagínense pero es como esa historia de que después cuando no había el internet pues todo lo avanzabas a la enciclopedia adelante algo bien importante dentro de las pedagogías del taller que les comentaba es de que la más importante es de que la pedagogía es totalmente práctica aquí yo estaba aprendiendo a tallar entonces era muy difícil aprender de mi papá era muy difícil porque él es zurdo entonces todo me lo explicaba al revés entonces pues de alguna manera este hueco sigue existiendo en el taller y sigue siendo del área de tallado le llamamos y voy a un poquito descifrarles un poco la anatomía de taller en el área de tallado que para mí tiene un valor muy bello que es número uno es súper cotidiana la instrumentalización del taller creo que un valor de las cosas que a lo que yo le aporto mucho valor es de que estas figuras tan complejas se hacen con un machete y un cuchillo hasta la fecha obviamente hay piezas de maderas más rudas en las que se usan otros instrumentos pero el copal era eso entonces ahí encontramos el machete y ahí encontramos una silla y un tronco el tronco es súper importante ya después hemos visto en universidades en donde mi papá ha dado clases y nosotros también en donde pues ya hay mesas de trabajo con prensas y todo eso no nos acostumbramos la verdad es como un tronco que está seco y grande que pese más de lo que le vayas a colocar encima para que no se te barra y soporte los impactos que va a recibir del machete el machete está modificado el machete normalmente tiene esta punta en el taller se descubre que esa punta le genera mucha vibración y esa vibración hace que no caiga el machete en la misma línea en donde necesariamente queremos que toque porque se pandea y es como un instrumento musical entonces al cortar eso la vibración reduce y son machetes cortos a diferencia de los machetes que no sé si conocen de gimadores o de otras técnicas que son para más cortar que para hacer cosas de detalle entonces el instrumento se va modificando las gubias o los formones eran pedazos de varilla aplastados con filo con los viajes mi padre dentro de toda esta búsqueda y mi madre también del lado de la pintura y mi papá se clava más en la parte de madera de hecho ahí empieza una especialización de los dos siempre la había habido pero a nivel investigación de técnicas mi papá creo que fue en San Francisco y en Tucson encuentras el acero del japonés entonces para este tipo de tallados como la resina es uno de los factores peligro porque empiezan a tapar el filo entonces lo que encontré en Japón es que hay un corte diamante se llama es un filo especial y también encontré algo fantástico para mí cuchillos para zurdos entonces por eso me fui y me empecé a ocupar muchísimo esa herramienta y después la puse de moda en San Martín porque todos me decían ¿de dónde lo consigues? no, en tal lugar y así se como allí tenemos pues migraron muchos de nuestros paisanos pues no se les hizo difícil encontrar la tienda la verdad mandaban al compadre al vecino y conseguían después andaban mandando por vía correo muchas herramientas de Japón para el pueblo porque pasa algo muy curioso Japón tiene muchas herramientas muy finas porque allí escriben con caña ¿no ven? dibujos con un pincel y es la lectura y entonces descubrimos que los mejores pinceles que nos servían a nosotros pues eran de Japón entonces pasó algo curioso por eso los pinitos dibujos son por un pincel de 18.0 y vienen de Japón y algo otra cosa retomando otro punto importante es de que el no estudiar artes fue muy bueno para el taller ¿por qué? porque comprábamos materiales sin saber para qué eran entonces en esa búsqueda de saber para qué eran se encontraron muchas texturas y muchas técnicas que hasta el momento se usan en seco que normalmente eran para óleo normalmente eran para acuarela normalmente entonces esa investigación por ejemplo viene de parte de mi mamá la parte de las texturas las esponjas las jeringas los papeles ese es un invento muy interesante mi mamá mi mamá aprendió a vacunar en el pueblo a inyectar inyectar entonces mucha gente se iba a inyectar su penicilina o sus medicinas desde esos años y ella la empezó a rellenar de pintura cortar la punta de la jeringa y empezó a hacer puntitos y de ahí empezó a dibujar entonces por eso les explico tiene más tiene una cantidad de elementos de arte contemporáneo como dispositivos que que es gracias a que no sabíamos para qué eran las cosas en muchos de los casos o veíamos otras posibilidades y bueno también en esta foto vengo un americano que está ahí al fondo sin darnos cuenta la gente se empezó a admirar de nuestro trabajo cuando empezamos a salir y empezaron a venir como lo hacían no saber venían a preguntar ahora yo vine a enseñarles como lo hice como lo hago pero entonces decían bueno y esto es como lo hace entonces este señor es un maestro de universidad de Kendall que está en Gran Ramp que después él nos llevó así a la universidad a explicar cómo lo hacemos pero el primero vino a checar a ver si cómo generábamos una pieza porque ya hacían piezas hermosas en ese entonces y él estaba aprendiendo con nosotros a hacer él es un escultor ya famoso en esa escuela y después en gratitud nos llevó a su universidad si esto es muy importante dentro de la dentro del taller ha existido una apertura muy importante en este caso hasta llegar a este tipo de colaboraciones pero desde el principio esa ha sido una gran aportación de filosofía de vida de mi papá el recibir a todos y a todas sin ningún tema siempre les da agua todo ¿no? mezcal y un güey mezcal y se come rico mezcal y esto es importante porque David dentro de su conocimiento también aporta ¿no? y va nutriendo la técnica de la talla entonces esto es importante porque en lugar de que el taller crezca y la calidad baje el taller va pasando los años y cada vez se va complejizando más esto somos la familia hace falta mi hermana ella es un gran elemento de todos es la que nos da nos modera a los tres es la que está más cuerda de hecho no es un micrófono aquí mi hermana está diciendo que ¿quién va a participar? no pues aquí es donde ya se unen pues ya en la actualidad nuestros hijos Ricardo que también ahorita lleva la dirección y este y pues todo este tipo de colaboraciones y proyectos que hemos hecho Sabina también está dentro de todo el proyecto y la verdad algo bien bonito que nos sentimos Jacobo y yo es que pues al final no los obligamos porque Ricardo tuvo su proceso este llegó un momento en que nos dijo no yo no voy a hacer lo que ustedes hacen yo quiero hacer mis propias cosas y después no sé cómo por ahí regresa y nos dice no sí me voy a unir al taller he descubierto esto y esto y pues estamos contentos de que sigan nuestros proyectos porque al final ustedes se van a dar cuenta que solamente estamos hablando de la madera pero si nos hemos dado cuenta que si estamos locos porque no solamente abarcamos la madera sino la verdad es que no paramos y una cosa lleva a otra y este y si tenemos como dijo la apertura pero ya no solamente para alguien que quiera hacer una residencia una voluntariado una pasantía en la madera sino también tenemos la cerámica la joyería y tenemos un área de bioconservación o sea que no estamos cerrados a todo lo que la gente quiera venir a hacer con nosotros pero esta es la familia ahora parte importante de la decisión de por ejemplo yo integrarme a full en el taller fue porque también uno cuando está en las comunidades y cuando está muy inmiscuido todos los días en el trabajo familiar también normaliza y no es que no valores sino no ve cosas fantásticas que pasan a tu alrededor y algo que pasa es de que cuando yo salgo a Ciudad de México a estudiar me doy cuenta del privilegio que también se tiene venir de un pueblo y también de alguna manera pues de todo lo que se está haciendo desde el taller para la comunidad y para la gente que se llega a interesar en formar parte del taller pasaron el tiempo y hubo un momento en el que me sentí listo y preparado para aportarle a mi familia y pues ellos me dieron toda la bienvenida no fue tan fácil porque si había cosas que en las que no se coincide naturalmente pero afortunadamente hemos encontrado la manera de colaborar los tres nos dimos cuenta que los tres tenemos diferentes virtudes y mi hermana se empieza a integrar el año pasado también en este caso tiene mucho razón mis padres mis padres nunca presionan nunca me presionaron nunca me dijeron es más ni me obligaron a estudiar ni nada y creo que eso es muy importante porque gracias a ello la mayoría del taller somos jóvenes en este momento estamos integrando 19 pueblos cada una de las personas que ustedes ven allá son originarias de Oaxaca pero en los últimos años ha llegado gente de diferentes estados ya con más preparación porque el taller ganó una confianza a nivel nacional de currículo entonces el que va y es una estadía con nosotros su tesis les ayuda mucho entonces hay muchos temas que hemos trabajado desde la parte de la plantación del árbol de copal la parte artística la parte antropológica y luego también hay más proyectos que nosotros mismos hemos generado para ayudar a nuestra comunidad de verdad hay un proyecto de Huellas Tilcajetes que representa Ricardo que lo generó cuando él anduvo pintando pese a lo que su mamá no quería que saliera a los lugares difíciles a veces como no sé si han escuchado de un estado que se llama Sinaloa verdad que es famoso bueno es un poquito famoso entonces por ahí mataron a un periodista y Ricardo le gustaba hacer murales de protesta y se fue a meter por ahí su mamá ponía el grito en el cielo pero gracias a Dios eso también ayudó que Ricardo se vinculó con muchos artistas del mundo que también estaban en ese tema del mural y enriqueció el pueblo ¿no? sí algo importante es de que había un México es muy interesante me imagino que aquí siento la misma la misma unión de solidaridad era un escritor mejor amigo de un amigo que era ilustrador y convocó a hacer murales para la paz entonces hicimos murales en zonas que normalmente son muy peligrosas y financiadas por cada artista o sea cada artista que iba compraba la pintura y así y fue una manera linda porque se queda como un proyecto como antecedente y ya después el estado ve que hay mucho interés y aporta y es una manera de hacer que los proyectos nazcan y gracias a esas relaciones y pues a esos murales que se hicieron y algunos lugares a donde no fui pero se interesaron empecé a hacer un programa que empezó a ser como un festival y ahora de residencias para artistas de todo el mundo por ejemplo ahorita vamos a tener a algún artista de aquí de Madrid y pues es muy interesante porque ahí me di cuenta de algo el arte urbano el arte que viene del graffiti del street art es más cercano al arte popular y lo empezamos a descifrar porque también ellos en su entorno usan lo que tienen a su alrededor y su soporte se vuelve a su alrededor también entonces ahí hubo mucho eco y por eso de alguna manera también eso forma parte muy importante de ser atractivo para los jóvenes de alguna manera muchos de los muchos de los jóvenes que están acá querían estudiar arte pero pues no pudieron estudiar arte y se meten a trabajar al taller para aprender técnicas y todo porque el taller les abre un panorama diferente estudian y practican entonces eso hace que los jóvenes sea más dinámico su aprendizaje y aporte más todos aprendamos más adelante el taller desde hace 18 años empezó una reforestación inspirada por Rodolfo Morales que es un pintor del valle de Ocotlán en el cual se siembra copal y otras especies en terrenos comunales en Oaxaca hay tres tipos de territorio es el comunal el ejidal y el de catastro este y de alguna manera esto hace que que pues el pueblo se integre y empieza a reforestar la madera que principalmente usa que es el copal y y pues de alguna manera también fue perdiendo un poco de fuerza tras la muerte del maestro entonces inspira a mis padres y algo muy importante que comentar es de que el taller a pesar de que empezó a adquirir pues su reconocimiento y ser la actividad económica principal de la familia nunca se dejó de ser campesino en esos años en las que en las que mi familia estaba pensando migrar eran campesinos eso hizo que no se fueran ese era el sostén económico este sembrar maíz garbanzo frijol calabaza entonces en esos terrenos en los que se sembraban de la familia que eran muy pequeños de sus hermanos que se iban a Estados Unidos de ambos que les prestaban a los que se quedaban para seguir sembrando se sembraba esto y después en esos espacios y con los espacios que fue adquiriendo el taller se empezaron a formalizar reforestaciones empezaron a hacer desde 80 árboles hasta 17 mil 200 este año por año entonces llevamos un total este año esperemos vamos a llegar a 90 mil árboles sembrados entonces son aproximadamente 8 micro bosques y también es un proyecto que al rato vamos a desarrollar más esto es un poco detallado ya lo explicamos el área de lijado el área de curado el área de curado esto es lo que explicábamos al inicio y aquí vienen los colores bueno lo adelantamos por el tiempo ok sabemos ¿no? ¿por qué? sí porque queremos platicar un poquito porque queremos también que ustedes interactúen con nosotros y queremos unos minutos para que ustedes nos pregunten lo que gusten algunos ya han estado en algunos talleres con nosotros ya vieron los colores entonces algo muy hermoso es que en los últimos años el taller ha venido haciendo temáticas una de las cosas importantes es que cada vez que venimos a un lugar por ejemplo ahorita venimos con la temática de la primavera e hicimos buenos trabajos ahorita con el mural pero durante varios años hemos tenido intervenciones de algunas marcas no sé si puedes platicar sí bueno el taller este empieza bueno esta pieza por ejemplo es de años atrás el taller empieza también a resolverse como no solamente como artesanos sino también nos dimos cuenta a partir de de cómo nos veían también se resuelve como marca entonces es interesante porque ahí el soporte cambia el soporte puede ser una playera el soporte puede ser y no necesariamente tomar una foto de la pieza e imprimirla sino ya pensar en resolverla y ahí es donde se meten varios departamentos que ya existen en el taller como mencionaba mi mamá existe joyería cerámica está la parte de bioconservación que es la que vamos a platicar al rato rápidamente y también un departamento de diseño esos son algunos ejemplos esta pieza es muy ahí están las iguanas de los galápagos esto es muy interesante porque mi papá por trabajo siempre él carga un sharpie entonces bueno los que me vieron siempre me veían con este entonces mi mamá y mi papá hicieron ellos solos así al 100% porque las piezas pasan por muchas manos piezas con sharpie pues nadie sabe eso pero hay una colección de piezas ahí que hizo con sharpie desde hace un rato y es que el sharpie se usa mucho para el área detallado porque vas marcando para ir y la acera de la goma no se pega entonces me da chances de estar dibujando como un carboncillo inclusive si usas el carbón no se queda no se queda entonces el sharpie como penetra pues siempre estoy usándolo y sin darme cuenta desarrollé una forma de pintar con el sharpie hay que pedirle a sharpie que nos apoyen algo arroba sharpie estamos dando promes no está por aquí el dueño de sharpie miren otra cosa importante que no estamos platicando pero empezamos a integrar elementos no solamente lo tallado la pintura sino también empezamos a ver por ejemplo en el año 2014 nos toca nos hace la propuesta el gobierno del estado de hacer un nacimiento para el Vaticano y entonces en ese nacimiento del Vaticano ¿cómo puedes tú sorprender al Vaticano si lo tiene todo? por ejemplo la mejor obra todo lo de la mejor arte está allí en el banco del Vaticano entonces yo siempre hablaba del sincretismo y los que me escucharon estos días de los talleres les decía es que esta es parte del sincretismo donde se unen las dos culturas donde respetan esto que para nosotros es un ritual para ellos es una evangelización se une y entonces los padres dominicos en Oaxaca enseñaron esta técnica de la hoja de oro en la hoja de oro para nosotros no la poníamos como que nos resistíamos y la empezamos a poner en el 2014 cuando hicimos el nacimiento para el padre Francisco que existe ahorita en el Vaticano ya te he parado entonces resulta que cuando veo al padre y le platico mire como se presenta el sincretismo es que estos dibujos zapotecos que nos enseñaron nuestros ancestros y esta técnica de hoja de oro que nos enseñaron los padres dominicos unidos en esta pieza que era el nacimiento es el sincretismo y le encanta y lo único que dice el padre cuando yo estaba emocionado está buenísimo que me llevé como 15 minutos explicando pero él me dijo está buenísimo pues por tiempo casi estamos cerrando pero les voy a pedir por ahí a casa de México que nos den chance de pasar el video y parte de lo que es el proyecto de bioconservación que se llama Palo que habla Palo que habla es el nombre de nuestro proyecto de bioconservación les voy a ser bien sincera a mí yo creo y hemos nosotros como familia tenemos la filosofía de que si no hay un propósito de vida yo creo que no tendría sentido y el propósito de vida del taller y de Jacobo, María, Ricardo y Sabina como familia yo creo que es este yo creo que no me sintiera feliz pararme a pintar y luego ir a descansar y no tener como a un propósito de vida que estoy haciendo aquí que huellas voy a dejar me he preguntado eso y una de las cosas que me hizo mucha reflexión fue cuando visité Machu Picchu ¿por qué Machu Picchu? de niña como les dije hace un rato yo nunca soñé que iba a venir a Madrid y de niña había una radionovela que se llamaba Calimán yo creo que muchos la escucharon y que cuando eran la una y media cuando se salía de la escuela a la una y media porque ahora ya son menos horas de escuela nos íbamos corriendo a la casa y oíamos que empezaba cuando ya me faltaba como tres cuadras para llegar a mi casa y escuchaba yo que decían Calima el hombre increíble ¿no? y hablaba de Machu Picchu y yo decía algún día voy a ir a Machu Picchu y que creen que hace tres años no si como cuatro años un año antes de la pandemia perdón tuvimos la oportunidad de ir a Machu Picchu cuando yo bajé 2014 2014 2014 parece que apenas fue ¿verdad? es que en pandemia ya me perdí este y cuando tuve la oportunidad de ir de verdad yo fui con ese sentido con eso que me quedé de niña que pensé que nunca lo iba a lograr y cuando lo logramos una de las cosas que me puse a pensar es híjole todo lo que hizo esta gente todo lo que los incas hicieron todo que pero me hizo reflexionar en todo lo que nuestros antepasados nos han dejado toda esa huella todo eso que sembraron toda esa sabiduría no solamente un monumento sino toda la sabiduría que ellos tenían sin tener toda esta infraestructura y esta tecnología que ahora tenemos y me puse a pensar ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿no? por el lugar por nuestro entorno y eso todavía me dio mucho más fuerzas para seguir con este proyecto y este año la verdad es que si queremos cumplir la meta de los noventa y tantos mil árboles donando los otros pueblos y esto se ha logrado gracias a ustedes también gracias a todos los que se han sumado a este proyecto pero si les quiero presentar el video es muy bonito y también por tiempos pues de una vez hacerles la invitación este año nuestro día de reforestación simbólico y de ritual va a ser el día 25 de junio va a ser domingo y el centro de reunión es el punto de reunión es palo que habla donde está ahorita situado donde nació el proyecto que está como a 700 metros de nuestro taller y que nos sigan en las redes por si alguien tiene la oportunidad de ir yo sé que muchos van a decir ah no pues no puedo ir pero pues igual y coincidimos ¿verdad? en que en ese momento alguien esté de visita en México o en Oaxaca y nos puedan acompañar quiero decirles que ya no solamente se siembra copal sino también árboles endémicos de allá de la región y que dentro de nuestro proyecto tenemos muchos retos y que yo creo que todos tenemos el compromiso de llevar a cabo y uno de los retos más grandes es que todos nuestros árboles endémicos se sigan produciendo de la manera de germinación de por semilla porque estamos haciendo mucho daño con con la forma de plantación ahorita que es vía esquejes ya que nuestros árboles no solamente el árbol sino varios este tipos de árboles y en este caso el maguey que ahorita está siendo tan usado también para el mezcal se está acostumbrando a ser un clon y entonces por ese medio lo único que estamos provocando es que nuestros aves aunque hagan su trabajo de esparcer la semilla pues pues que no nazca ¿no? porque ya no están teniendo embrión las semillas entonces créanme que me he metido tanto al tema que le he estudiado mucho de cómo poder seguir cuidándolo y bueno pues nos vamos a ya al videíto para que no los haga yo esperar lo que hacemos en este lugar es que también pedimos permiso a la tierra con un ritual luego también sembramos nuestros árboles y cerramos con una danza de la pluma que son nuestros niños que siempre ofrendamos a la tierra y al sol adelante sí chau ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Sin dar la bendición de siempre, que es para mí muy importante, que el sol los ilumine, que el viento los guíe y que el agua y la tierra les dé a lo que necesita, donde quiera que vaya. Gracias, gracias Madrid. ¿Pueden correr ese video? ¿Sí? Por favor, ¿quiénes somos? Por favor. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos la presencia de nuestros maestros, María, Jacobo, Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación. Prometemos que la próxima vez que vengan a Madrid se tienen que quedar un mes, porque podemos hacer muchas pláticas de horas, muchos talleres donde nos vamos a pasar divertidas horas, y los invitamos a todos ustedes a que sigan a Jacobo y a María Ángeles, su taller, a través de las redes sociales, que sigan a Casa de México y que ahora que salgan no se pierdan la preciosa instalación hecha por estas manos artesanas. Muchísimas gracias a todos y seguimos con todos nuestros proyectos en Casa de México. Gracias. 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 Gracias.